Y continuamos en este bloque de retratos urbanos y como les habíamos anticipado estamos en diálogo con Oscar Vallejos, representante de ADUL de los docentes de la Universidad Nacional del Litoral que por supuesto están haciendo un reclamo muy digno por sus salarios y otros reclamos que también están en relación con la emergencia que estamos viviendo en el país. Hola, ¿cómo estás Oscar? Buenas tardes. Hola Pamela, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y vos? Aquí, como bien vos decís, trabajando la situación del paro porque el paro en estas condiciones hay que trabajarlo mucho para que tenga visibilidad y para que adquiera cada vez más nivel de adhesión y que la comunidad toda entienda la naturaleza del reclamo y que no es un reclamo caprichoso sino que es, como bien vos dijiste, un reclamo justo y estamos ya cerrando el año, empezando el último tramo del año y nosotros no tenemos una pauta salarial para lo que va del año. ¿Y desde cuándo no se actualiza el salario? Mirá, en realidad desde marzo, porque nosotros veníamos con una paritaria 2019, allí correspondía una cláusula gatillo que debía efectivizarse en el mes de marzo, el gobierno con la anuencia de las otras federaciones dividió esa cláusula gatillo en tres cuotas y así tiró la paritaria al mes de julio. Desde julio para esta parte no tenemos ninguna recomposición salarial y entonces lo que nosotros estamos reclamando es, desde marzo hay que poder discutir la paritaria y la paritaria nuestra históricamente va de marzo a febrero, o sea que nuestra paritaria tiene que llegar hasta febrero del 2021 y allí estamos discutiendo salarios, pero también estamos discutiendo condiciones de trabajo, porque si estamos discutiendo ya para el año que viene, por ejemplo, que no va a haber una presencialidad completa, sino que va a haber, se va a mantener la virtualidad, entonces hay que discutir en qué condiciones nosotros como docentes, como trabajadores vamos a estar trabajando en la virtualidad. Y concretamente, exacto, concretamente además del reclamo salarial, los otros reclamos estarían vinculados a la nueva forma de trabajar online. Exactamente, por ejemplo, ¿qué pasa con las licencias? Para quienes trabajan en su casa y que deben cuidar a sus hijos y a sus hijas en su casa. Eso requiere unas licencias especiales que en otros sectores están vigentes y en cambio nosotros a nivel de la UNL no pudimos ponernos de acuerdo en un criterio general. Y entonces eso lo venimos resolviendo caso por caso, pero así eso vulnera derechos, porque las docentes y los docentes que necesitan esas licencias nunca terminan de saber claramente cuáles son los criterios que hacen que ese docente, esa docente, estén o caigan dentro de esa regla, ¿no? Y entonces eso hace que muchos que necesitan las licencias no las estén pidiendo y que las licencias muchas veces lleguen tarde. Y entonces ese es uno de los temas. Y por otro lado también está el reconocimiento de los gastos extraordinarios en condiciones de virtualización, ¿no? Entonces nosotros dimos esa respuesta extraordinaria porque había que salir al cruce, ¿verdad? Había que dar una respuesta. Cuando se suspenden las clases presenciales, no se suspenden las clases, se suspenden las clases presenciales. ¿Y cómo se sostuvieron las clases? Con nuestro trabajo desde nuestras casas, con nuestras computadoras y con nuestras conexiones. Hay mayor sobrecarga horaria, ¿verdad? Y además hay sobretrabajo, exactamente. Como todos sabemos, eso implicó un sobretrabajo y una excesiva cantidad de horas a las cuales era difícil ponerle límites. Y así como ha habido innúmeras cantidades de episodios donde estudiantes hacían actividades impropias, donde la familia de los docentes se han visto expuestas, ¿no? Y entonces hay que tomar todos los recaudos, y eso es difícil cuando uno tiene hijos chicos, cuando tiene familias numerosas y las casas no son muy amplias, ¿no? Entonces eso que se llama el derecho a la intimidad también se vio vulnerado. Y el otro gran tema es qué pasa con las obras sociales cuando hay una crisis salarial, porque las obras sociales se mantienen sobre los aportes que hacemos nosotros. Entonces cuando los salarios caen, los aportes a la obra social caen, y la obra social entra en crisis. Por supuesto, y además que también es toda una cadena lo del sistema educativo, porque necesitamos que en todos los niveles estén fortalecidos y que todos puedan, digamos, tener una articulación entre los ciclos, que es necesariamente fundamental para que tengan una buena base universitaria. Así que, bueno, Oscar, esperemos que el reclamo sea oído por las autoridades. Te mandamos un abrazo enorme desde aquí. Gracias, Pamela. Gracias por difundir nuestra problemática. Gracias.